hola a todos bienvenidos muchas gracias por acompañarme en este vídeo como ya habrán visto el día de hoy les voy a platicar sobre este triángulo amoroso rarísimo que se formó con estos tres personajes interesantísimos de la historia de Inglaterra y pues básicamente el rumor nos dice que el rey Ricardo III de Inglaterra se involucró en una relación incestuosa con su sobrina Isabel de York la hija mayor de su difunto hermano Eduardo IV y como Ricardo III estaba casado pues envenenó a su esposa y reina Ana Neville para poder limpiar el camino y casarse con su sobrina esto además de tener una razón sentimental también tenía un trasfondo político porque Ricardo estaba tambaleando en el trono y casarse con la descendiente de un rey York como lo era su sobrina lo habría ayudado a consolidar mejor su poder pero pues ahorita vamos a analizar de dónde surge el rumor qué evidencias apoyan este rumor y para poder entenderlo y llegar a él vamos a tener que irnos para atrás y analizar el matrimonio entre Ricardo III y Ana Neville que es un aspecto desconocido y es un aspecto básico en este triángulo amoroso y pues como ustedes ya sabrán Ana Neville era hija de Ricardo con The Warwick mejor conocido como el Hacedor de Reyes él era un personaje muy importante era muy cercano al rey Eduardo IV al hermano mayor de Ricardo tanto así que a su familia se le entrega la custodia de Ricardo y Jorge los hermanos menores del rey ellos crecen por dos años en la casa de Ana y su hermana mayor Isabel en ese momento el padre de Ana plantea la idea de que sus hijas se casen con los hermanos del rey Jorge para Isabel y Ricardo para Ana pero el rey Eduardo dice que no y entonces aquí empieza a cambiar todo en ese momento el trono de Inglaterra se lo estaban peleando dos casas una era la casa York y otra la casa Lancaster en la guerra de las rosas el papá de Ana había estado con los York los había ayudado a ganar pero enojado con el rey se cambia de bando y se lleva con él a Ana a los Lancaster la casa con el príncipe de Gales por parte de los Lancaster pero el matrimonio apenas dura unos meses Ana tenía 14 años y para el año 1470 su esposo muere su papá también muere en batalla como traidores gana los York definitivamente y para el año 1471 Ana es perdonada vuelve a la corte del rey Eduardo IV el hermano de Ricardo Ana con 15 años pues no podía heredar a pesar de que su papá había muerto y su mamá era considerada traidora entonces se le entrega su tutela a su hermana Isabel las mujeres en esta época no pueden heredar entonces todo pasa a manos del esposo de Isabel es decir de Jorge y esta situación no era rara era algo normal pasaba muy seguido lo extraño es lo que viene a continuación y es que para junio de ese mismo año del año 1471 Ricardo visita la casa de su hermano Jorge que estaba a las afueras de Londres y donde estaba Ana en ese momento Ricardo y Ana se acercan y deciden que se quieren casar no sabemos qué sentimientos tenían el uno por el otro ellos ya se conocían un poco de la niñez y habían convivido en ciertas fiestas de la corte entonces no sabemos si había una atracción pero deciden que se quieren casar Ricardo va y lo expone ante Jorge Jorge no da su consentimiento pero no se niega no dice nada en ese momento Ricardo se va a Londres porque tiene un deber real que atender y cuando él vuelve unos meses más tarde para hablar sobre el matrimonio Ana ya no está se desapareció él cuestiona Jorge y Jorge dice que él no sabe nada entonces en ese momento Ricardo involucra al rey Eduardo que era hermano de los dos y el rey también cuestiona a Jorge pero Jorge no dice nada y unas semanas más tarde con la búsqueda encuentran que Ana estaba en una casa de Jorge pero estaba en la cocina disfrazada de sirvienta y haciendo las tareas de sirvienta en ese momento Ricardo se lleva a Ana a un santuario que se llama San Martín el Grande y ahí es donde ella permanece a partir de entonces y Ricardo empieza a solicitar el permiso para casarse Jorge se lo niega totalmente y entonces empiezan a pelear entre los dos hermanos no sabemos cuál era la motivación de Ricardo si había un sentimiento o no pero la pelea sube tanto chicas de nivel que entonces el rey se involucra y crea un consejo en donde los dos hermanos legalmente empiezan a discutir el hecho de que Ricardo quiere permiso para casarse pero Jorge no se lo quiere ceder para finales del año 1471 los hermanos hacen una tregua porque tienen que acompañar al rey Eduardo a un viaje en ese viaje el rey Eduardo intenta convencer a Jorge que dé su permiso y Jorge dice vagamente que sí que está bien que se pueden casar pero que ni sueñe con que le va a quitar la mitad de la herencia Ricardo toma a Ana y se casan la saca entonces del santuario los dos se casan pero la voz es tan rápida y tan improvisada que ellos no consiguen una dispensa papal que necesitan es decir un permiso de Roma especial para poderse casar porque ellos estaban conectados familiarmente hablando la mamá de Ricardo era hermana del abuelo de Ana a esto hay que sumarle que Ana se había casado con un primo de Ricardo entonces todos estaban unidos y ellos necesitaban un permiso grande que nunca consiguen entonces su matrimonio pues es dudoso legalmente pero ellos se protegen antes de casarse hacen un acuerdo prenupcial o un tipo de acuerdo prenupcial en donde dicen que si el matrimonio llega a anularse o a pasar algo Ricardo se queda con toda la herencia de Ana y Ana se queda sin nada este acuerdo es muy ventajoso pero no era raro estos eran los acuerdos que se hacían las mujeres tristemente siempre salían perdiendo en cuestión de herencia y títulos entonces no era raro lo raro aquí es porque Ana aceptó este acuerdo porque ella en ese momento tenía opciones como mujer viuda aunque tuviera 15 años tenía más opciones que una soltera ella pudo haberse quedado en el santuario pudo haberse ido a un convento o pudo volver con su hermana Isabel pero no lo hace y no titubea ella se casa entonces ella o estaba muy enamorada o muy desesperada o era muy segura chicos de que Ricardo no la iba a traicionar entonces esto te da una idea de que realmente su relación si estaba bien cimentada sean cual hayan sido los sentimientos no lo sabemos ya casados si les llega un permiso de Roma pero es un permiso menor entonces su matrimonio es técnicamente dudoso digámoslo así ellos se instalan en Middleham que este castillo había pertenecido al padre de Ana pero lo tenía Ricardo por derecho propio Ricardo había sido el hermano más cercano al rey y el rey le había otorgado propiedades que habían sido del papá de Ana desde antes que se casara con Ana o sea esas cosas eran de él y él además tenía se calcula que alrededor de 80 propiedades en el norte y tenía mucho dinero ya en ese momento entonces se instalan en uno de sus castillos y ese sería básicamente pues su casa para febrero del año 1473 Ricardo al fin llega a un acuerdo definitivo con Jorge porque aunque ellos ya estaban casados Jorge todavía podía legalmente separarlos entonces al final él llega a un acuerdo con su hermano en donde le cede la mayor parte de las tierras o las tierras más ricas y además Ricardo le entrega su título de Lord Chamberlain de Inglaterra que era un título importante que también traía dinero entonces el acuerdo en el acuerdo sale perdiendo Ricardo bastante porque se complicó tanto la existencia si Ricardo se pudo haber casado con otra heredera o con cualquier otra princesa extranjera entonces igualmente no sabemos si estaba enamorado pero sí se metió en muchos problemas para casarse con Ana Neville y no obtuvo realmente una gran herencia como se piensa o un gran beneficio como podría ser pero pues básicamente pues esa es la historia de su matrimonio ellos duran 11 años casados tienen un único hijo no estamos seguros si ella tuvo algunos abortos porque ellos se retiran al norte en donde Ricardo tenía encargos del rey él viajaba a Londres y pues no sabemos más porque eran un matrimonio bastante discreto que asistía a la corte únicamente cuando debían y más allá de eso pues lo que sabemos del comportamiento es que Ricardo no tuvo amantes ni tuvo hijos ilegítimos que era algo totalmente aceptado en la época y hasta cierto punto era normal él no lo hace él tiene dos hijos ilegítimos antes de su boda con Ana estos niños visitan constantemente la casa pero él no tiene ningún otro amorío registrado digo no pudo haber escondido y lo tendría que haber hecho muy bien porque esto era algo que no se tenía que esconder podía ser totalmente público y estaba bien visto entonces tras 11 años de matrimonio y un solo hijo pues todo iba normal hasta que muere Eduardo IV el hermano de Ricardo el rey y como ya sabrán Eduardo deja dos niños y deja Ricardo como Lord Protector porque Ricardo era su hombre más cercano el de más confianza entonces pues pasan muchas cosas chicas esos niños son básicamente encerrados en la torre Ricardo se es proclamado rey porque llega un obispo a decir que Eduardo el hermano de Ricardo se había casado primero con una mujer y después se volvió a casar con Isabel Goodwill con la que había sido reina de Inglaterra y la mamá de sus hijos entonces el matrimonio era ilegal y se anula y todos los hijos pues que salieron de ese matrimonio son considerados ilegítimos un hijo ilegítimo también llamado bastardo no puede heredar entonces pues son totalmente descartados y Ricardo al ser el siguiente en la línea de sucesión sube al trono junto con Ana de hecho su coronación está muy bien documentada ellos fueron coronados juntos son muy pocas parejas las que se llegaron a coronar juntos en Inglaterra y su ceremonia fue bastante bonita según la descripción pues la ceremonia se llevó a cabo el 6 de julio del año 1483 a partir de ese momento desde que Ricardo toma el trono Ana viaja con él más de lo normal es decir más de lo que las reinas viajaban y de hecho Ana sorprendentemente siempre aparece junto a Ricardo no sabemos cómo se llevaban porque no está documentado ni sabemos si haya sido porque se querían mucho o por una cuestión política a Ricardo pues que tenía esta sombra de los niños que se habían perdido y demás le venía bien que lo vieran con su esposa entonces no sabemos exactamente por qué pero en el año 1484 a mediados de ese año muere su hijo su hijo Eduardo y heredero esto era algo bastante grave porque un rey necesitaba un heredero y en ese momento que era todo tan complicado más porque Enrique Tudor que era joven estaba peleando él era él provenía de una de una línea ilegítima de los Lancaster entonces él estaba refugiado en el exilio esperando el momento para pelearle el trono a Ricardo entonces Ricardo necesitaba un heredero sí o sí Ana pues en ese punto era claro que no se lo iba a dar y se empieza a discutir al interior del círculo de Ricardo la idea de que él pudiera pedir una anulación Ricardo escribe a Roma pero en ninguna de esas cartas menciona la anulación la anulación no era algo rara chicas ya había pasado no crean que Enrique VIII fue el primero no ya muchos reyes habían anulado el matrimonio se podía hacer de hecho el matrimonio de Ricardo hubiera sido muy fácil porque era legalmente dudoso acuérdense entonces él no solicita la anulación sin embargo bueno pues es cuando entra esta tercera persona que es Isabel de York y Isabel de York en ese momento ya era una hija ilegítima y estaba refugiada con su madre Isabel Goodwill en la abadía de Westminster cuando en la navidad de este año del año 1484 Ricardo y Ana la invitan a la corte junto con sus cuatro hermanas menores y aquí es donde surge el rumor aquí es donde todo comienza Ricardo e Isabel tenían una relación distante porque Isabel tenía su propia casa cuando era hija del rey y Ricardo viajaba poco a la corte entonces él las invita de buena voluntad o eso es lo que ellos dicen y pues pasa algo muy raro en esa navidad en una de las festividades y es que Isabel que estaba que formaba parte del séquito de la reina Ana y se dice que ellas eran parecidas en figura y en color de piel que eran dos mujeres que se parecían mucho físicamente Isabel tenía en ese momento 19 años se dice que era muy muy bonita y la sorpresa para todos no es que la trataran muy bien Ricardo y Ana sino que Isabel aparece en una festividad vestida muy parecida a la reina y entonces esto es lo que enciende todos los rumores y les voy a explicar por qué en esa época la ropa era algo delicado chicas nadie podía verse mejor vestida que la reina y que el rey nadie de hecho no podían usar ni púrpura ni oro y la ropa siempre tenía que ser de menor calidad aunque fueran los nobles más ricos del mundo esto hay que dejarlo claro entonces que Isabel de York una hija ilegítima apareciera vestida muy bien para su categoría fue una sorpresa su vestido era parecido al de la reina en color y en textura no era igual de fino para nada pero era muy cercano entonces esto sorprendió mucho a la corte y entonces como en ese momento la reina Ana ya empezaba a mostrar signos de enfermedad la gente dijo que Ricardo quería sustituir a Ana con Isabel que además era parecida y entonces esto es lo que empieza los rumores aunque no lo crean fue un vestido porque la gente aseguraba que fue Ricardo no sabemos por qué Isabel salió usando ese vestido no hay ninguna evidencia digo puede ser que Ana se lo haya permitido que Ricardo se lo haya permitido que los dos lo hayan hecho porque en ese momento ellos intentaban que la gente viera que aunque ellas eran ilegítimas las trataban bien y que los York estaban todos bien pero no sabemos si en realidad era eso o Ricardo si tenía algo con ella digo yo no estaba ahí no sé pero aquí es donde se pone bueno el chisme chicas porque entonces lo que pasa es que unas semanas después Ricardo deja de dormir con Ana ya no la visita en las noches más y la gente lo que dice es que no la visita más porque de seguro ahora duerme con Isabel y pues toda la gente dice que ahora ya tiene esta unión carnal incestuosa con Isabel así lo vieron ellos y aquí los rumores pues ya se vuelven desagradables a tal punto que Ricardo hace una declaración bien rara que los reyes normalmente no hacían y entonces él dice que él no visita más a Ana por las noches porque el doctor se lo pidió porque al parecer su enfermedad es contagiosa y no quieren que Ricardo corra algún riesgo entonces según las crónicas él la sigue visitando en el día él pasa tiempo con ella pero en las noches no y aquí hay que decir algo chicas no hay evidencia de que él haya tenido algún comportamiento extraño con Isabel que le haya agarrado en la mano o que haya intentado como esconder algo recordémonos que en esa época los reyes no iban solos ni al baño entonces no hay ninguna evidencia ni ningún testimonio pero aún así es difícil saber si estaba pasando algo o no y si estaba pasando tendrían que haber sido extremadamente súper mega recontradiscretos porque tenían todos los ojos puestos sobre Isabel y sobre Ricardo y pues les digo no hay ninguna evidencia ni testimonio pero no sabemos lo que sí sabemos es que Ana muere en marzo del año siguiente y entonces todos los rumores dicen que Ricardo la envenenó y que Ricardo la tenía abandonada y estaba viviendo incluso su amor con Isabel y demás y estos rumores crecen tanto que llegan hasta Francia y el ducado de Borgoña y otros países por los que andaba Enrique Tudor que era este que quería quitar el trono y quien estaba comprometido con Isabel de York porque si él ganaba él iba a ser reina entonces también hay una teoría que dice que estos rumores se hacen para eso para que él desista de casarse con Isabel de York no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que al que le afectan es a Ricardo porque cuando estos rumores llegan al norte ya Ricardo era medio impopular en el sur de Inglaterra y cuando estos rumores llegan al norte pues acuden su base de apoyo él era muy popular en el norte muy querido incluso después de su muerte pero empieza a perder un poco de apoyo porque él era querido por dos cosas por cómo se había comportado casi toda su vida estuvo ahí sobre todo durante su matrimonio con Ana y había sido un buen gobernador y también por Ana porque Ana también tenía su apellido digamos que tenía cierto prestigio entonces sí tenía un poco que ver y a la gente además chicas hay que aclarar algo independientemente de que fuera Ana o fuera cualquier otra mujer chocó muchísimo en ese momento que él pudiera involucrarse sexualmente con su sobrina porque lo vieron muy mal la gente lo tomó como un incesto como algo horrible a pesar de que los reyes si se casaban entre primas y siempre eran más lejanos y el vínculo de él con Isabel si era muy estrecho y a la gente le cayó muy mal entonces sacude su base de apoyo y él se ve forzado a dar una declaración pública en donde lo niega y se muestra dolido y además manda a Isabel lejos lejos de él ellos nunca más se vuelven a ver porque él muere después pero la manda lejos y intenta apagar los rumores pero los rumores estaban bien encendidos interiormente hay algo que no se hace público en ese momento y que nosotros podemos analizar porque tenemos el itinerario del rey que registraba todo lo que él hacía donde iba donde no iba era un documento bastante importante y este documento registra que durante la fecha en que Ana estaba enferma Ricardo no abandona el palacio de Westminster que era donde Ana estaba agonizando a excepción de 11 días en los días que se le llama a Windsor por una emergencia política y él se va solo con sus hombres de confianza o sea no se lleva a Isabel y regresa solo después de esos días y no sale más hasta que ella muere también durante esa etapa en que ella está agonizando no firma órdenes judiciales no hace tratados ni negociaciones o sea es un periodo de cerca de dos a tres meses en los que el gobierno está prácticamente vacío y no sabemos si él estaba deprimido si estaba triste lo que sabemos es que estaba ahí con ella y que tuvo al menos este respeto por permanecer ahí y es una evidencia importante chicas porque independientemente de cuáles eran sus sentimientos los reyes medievales no se comportaban así ellos se iban a otro lado incluso mandaban a las reinas a los conventos las encerraban no les importaba porque además la tasa de mortalidad era altísima entonces tampoco lo veían como algo así súper grave y como los matrimonios eran concretados pues les daba lo mismo si ellas vivían o morían en su mayoría entonces esta evidencia por lo menos te dice que si él estaba enredado no con isabel digo por lo menos tenía pues la decencia de estar ahí de mostrarse leal con ella hasta el final yo creo que es una evidencia importante digo no me consta que el hombre estuviera llorando ni nada pero sí creo que nos da una buena vista lo que estaba pasando otra cosa que se mantuvo en su momento oculta y que hoy sabemos es que ricardo en ese momento estaba negociando el matrimonio de isabel su sobrina con un duque de portugal que era un partido bastante bueno para una hija ilegítima y al mismo tiempo inmediatamente rapidito después que muere ana él empieza a negociar su propio matrimonio con una princesa también portuguesa y esto descarta totalmente que él hubiera estado pensando en casarse con isabel lo que además era un suicidio político será prácticamente el hecho de que ricardo tercero quisiera casarse con su sobrina era agarrar la corona y aventarla la basura políticamente hablando porque él era rey porque los hermanos de ella incluso ella habían sido considerados ilegítimos independientemente de que estuvieran desaparecidos esa fue la base con la que él se hizo rey entonces él no podía casarse con una mujer ilegítima jamás y sus hijos no hubieran sido legítimos ante la ley entonces esto lo hubiera puesto en una posición olvídense imposible de recuperarse y si él la legitimaba si él decía ok vamos a legitimarla para casarme con ella entonces él se hubiera estado haciendo un suicidio porque eso quería decir que los hermanos que eran estos príncipes perdidos que todavía no se sabía si habían muerto ellos eran los reyes entonces vamos ricardo hubiera estado les digo tirando su corona a la basura se hubiera estado metiendo en unos problemas bien complicados esto viéndolo desde un punto político el punto sentimental pues no no lo conocemos no sabemos pero está confirmado que le estaba planeando otro matrimonio y aquí hay otra cosa que hay que mencionar y es la famosísima carta de amor hay un historiador que se llama George Buck que hizo unas notas sobre una carta de la que a él le cuentan esta carta no existe nunca nadie la vio ni siquiera él una persona la vio y él hace estas notas de hecho sus notas tampoco ya no existen otra persona hizo un resumen o sea tenemos como el chisme del chisme del chisme básicamente pero supuestamente lo que decía esta carta la había escrito Isabel de York y se la había mandado al duque de Norfolk John Howard que era un hombre allegado al rey y básicamente Isabel expresaba que el rey era su alegría era el creador que había sido un hombre tan leal con su papá pues expresaba que ella lo quería y que estaba ya desesperada porque se muriera la reina Ana que tenía miedo de que nunca muriera porque entonces ella no se podía acercar a Ricardo y básicamente habla de un amor unilateral hacia su tío es difícil que la carta la haya escrito ella aunque ni siquiera tenemos evidencia que haya existido y es porque ella fue princesa real ella sabe perfectamente que escribir o desearle la muerte a una reina o a un rey era algo gravísimo era alta traición entonces si esta carta cae en las manos equivocadas hubiera sido el fin para ella entonces yo no creo que ella hubiera sido tan tonta como para escribir eso tal vez la carta pudo haber existido algunos historiadores piensan que más bien se malinterpretó y ella estaba hablando pues precisamente de que ya quería que su matrimonio con con este duque de portugués se diera saben porque ya quería dejar de ser ilegítima y quería ya otra vez como estar en este juego de la corte y tener un mejor lugar una mejor posición no era raro que la gente se expresara así de un rey que lo que decían que lo amamaban y mi señor no era una forma totalmente normal entonces sí puede ser que se haya mal interpretado no lo sabemos y nunca lo sabremos también está un libro del que tampoco hay evidencia y es un libro en el que habría compartido lecturas con ricardo incluso habrían hecho anotaciones y habrían firmado alguna página este es un rumor también que surge de un escritor del que no tenemos ni siquiera el nombre pero él hace también una nota hablando de este libro pero el libro nadie sabe si existió o no existió es un rumor no hay testimonios de que lo hayan visto de hecho chicas este famoso libro no se mencionó hasta por ahí del año 1900 y pico o sea realmente es un rumor bastante reciente o es digamos algo que se le agregó a la historia muy reciente entonces está prácticamente descartado ahora la muerte de ana efectivamente no tenemos ni idea de que la mató se sugiere tuberculosis se sugiere cáncer pero no lo sabemos pudo haber sido cualquier otra enfermedad con síntomas parecidos lo que sí es complicado que hubiera sido envenenada porque esto hubiera sido una acción innecesaria que ricardo hubiera envenenado a su esposa porque no tenía necesidad recordemos que el matrimonio era legalmente dudoso entonces muy fácilmente él pudo haber solicitado la anulación en roma pero al final de cuentas no sabemos de qué murió ella lo que sí sabemos es que cinco meses después enrique tudor llegó a inglaterra y derrotó a ricardo en la batalla de bosworth donde murió y pues ahí se terminó cualquier enredo cosa extraña que haya habido sabemos que enrique tudor se casa con isabel también meses después y la hace reina de inglaterra esto lo que nos deja claro es que enrique tudor no hizo el más mínimo caso a los rumores no los tomó por ciertos porque si él hubiera tenido la más mínima duda de que isabel pues ya no fuera pura o algo así que era importante en la época él fácilmente se hubiera casado con la hermana de isabel con cecil que le hubiera dado el mismo resultado político entonces realmente enrique no no hizo caso a los rumores y ellos tienen un buen matrimonio al final a pesar de que su unión fue arreglada pues él fue lo que se consideraba en la época un buen esposo con ella no le fue infiel le pagaba las deudas la trataba bien y ya para empezar a concluir todo esto que yo les cuento viene narrado o bien especificado en las crónicas de croyland que es un documento en donde se describía lo que pasaba en la corte de eduardo cuarto y ricardo tercero a las crónicas también tienen una situación extraña y es que las escribe un imitador pero se han tomado por ciertas porque están muy bien descritas son muy gráficas y todo parece indicar que son verídicas también me basé en las actas de la corte que ya se perdieron algunas pero conocemos algunas situaciones sobre todo el aspecto legal también está el itinerario del rey ricardo tercero que también por ahí les platiqué un poco pero en realidad no tenemos mucha mucha evidencia que analizar muchas cosas se perdieron en la historia otras cosas nunca se registraron porque no se registraba lo que no se consideraba importante yo creo que ellos nunca se imaginaron que uno iba a estar de chismoso 500 años después queriendo saber pero pues por más evidencia que tengamos nunca vamos a conocer los sentimientos que tuvieron estas personas ni lo que pensaban entonces es totalmente desconocido uno se puede crear una opinión todo en la vida de ricardo tercero se puede ver desde diferentes puntos de vista por ejemplo su matrimonio lo puedes entender que fue por amor o fue por ambición depende ahora sí que de cómo tú quieras interpretar la evidencia personalmente para mí es una de las historias más bonitas de amor que hay porque yo sí creo que fue una historia de amor yo sí creo que estaban enamorados y creo que él fue bastante lejos para poder estar con ella esa es mi percepción yo creo que si tú buscas y rebuscas en la historia híjole difícilmente vas a hallar una historia así de rara y bonita porque tiene muchos componentes extraños que anna la hayan vestido de sirvienta que ricardo se haya tenido que pelear con su con su hermano que el rey también se haya metido y no se haya metido a mí me parece que sí es una historia muy muy bonita pero como les digo esa es mi opinión ustedes podrán pensar que yo estoy loca pero bueno cada quien tiene su opinión en el caso de isabel yo no creo que hayan estado unidos o que hayan tenido algo era muy riesgoso además había otras mujeres también en la corte muy bonitas o sea él pudo tener cualquier otra favorita y no pasaba nada y en todo caso si él se hubiera involucrado con ella yo no creo que la hubiera mandado lejos pero esa es mi manera de interpretar la evidencia ustedes tendrán la suya y es muy respetable por otro lado bueno el hecho de que él también estuviera ahí con ella hasta el final con anna también para mí dice mucho para mí me habla de una lealtad muy bonita y muy poco común en la época no me voy a meter en hablar de si el rey ricardo tercero era bueno o malo porque está fuera de este vídeo pero si te habla que tuvo una lealtad súper rara y súper bonita porque los reyes medievales no hacían eso chicas ellos se iban él pudo haber puesto cualquier pretexto y se hubiera ido y nadie se hubiera enterado porque aunque a él hubiera preocupado como lo veían públicamente la gente no se enteraba de muchas cosas este itinerario por ejemplo era privado entonces ellos no hubieran sabido que él no estaba ahí y pues esa es la manera en la que yo lo veo este es un trama que también retrata la serie de white queen y de white princess que de hecho yo tomé por ahí algunas imágenes para hacer mejor la referencia en la serie pues las series están basadas en los libros de philippa gregory y philippa gregory es una autora de ficción histórica pero ella se va muchísimo más por la ficción hay que ser sinceros a mí me gustan sus libros pero ella cambia hasta personas cambia años con tal de hacerlo más interesante y los vuelve más interesantes pero son menos acercados a la historia esa es una realidad y efectivamente ya lo que plantea es una posibilidad porque al nosotros no saber las respuestas pueden haber mil posibilidades la serie está bien padre a mí me gusta mucho de white queen de hecho pues ahí dan esta versión del vestido y nos nos explican que ricardo de hecho es un plan malévolo que tiene y demás que hay que decir algo chicas la serie está alejada de los libros quienes ya leyeron los tres libros de philippa gregory sabrán que la serie tiene muchos cambios por ejemplo la historia de ana y ricardo en el libro de la hija del hacedor de reyes de philippa gregory es una historia que ella plantea muy inteligentemente porque la hace muy romántica muy rosa una historia de amor pero al mismo tiempo no entendemos muy bien a ricardo porque siempre se muestra muy bueno con ella incluso al final él le repite que la quiere y que nada más está jugando con isabel pero no sabemos el punto de vista de él entonces esta parte la vemos pero por ejemplo en el libro nunca vemos que él sea malo con ella y en la serie si es de repente medio bipolar y medio sangrón ya con ana sobre todo al final esto es algo que en el libro no aparece entonces por eso es que les digo que hay cambios también hay otros cambios pero no me voy a meter porque no estamos hablando de esas cosas y también por ejemplo en la princesa blanca se sigue con esta temática porque isabel de york sigue teniendo el fantasma del amor de su tío entonces es algo importante y les digo es una versión o sea no yo no puedo comprobar absolutamente nada pero sí creo que es muy irónico y es muy triste que ricardo tercero que decidió casarse con ana sea el motivo que haya sido fue una elección pues haya pasado a la historia como el único rey en la historia de inglaterra que tuvo que jurar públicamente que no había envenenado a su esposa eso sí está de locos y es muy triste creo yo pero bueno chicas como siempre yo sé que nosotras vemos las series y nos enamoramos de una pareja o queremos como que haya sido así la historia y demás yo lo que les presento es la evidencia y les doy mi opinión ustedes pueden tener la suya pero siempre hay que tener en cuenta que las series son series ni siquiera los libros de ficción histórica son como tan certeros yo espero que les haya gustado mucho el vídeo la verdad no me quería extender tanto pero si se los quería explicar lo mejor posible y me llevo más de la cuenta pero bueno chicas muchas gracias chicas